Bueno, hoy vamos a escuchar un fragmento de El chamamé a Santo Tomé Interpretado por Osvaldo Sosa Cordero Y hecho por... Bueno, eso pasa cuando... No leemos los autores antes de poner el disco Que me olvidé Pero bueno Lo pongo abajo en la descripción del video Bueno, vamos a escuchar un fragmento de este chamamé Porque los primeros, qué sé yo Y el surco están deteriorados Bueno, vamos ¡Gracias! 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 Bueno así pasaba entonces este chamamé es interpretado por Oye Oswaldo Sosa Cordero y ahora le voy a me voy a aprovechar bueno por sacarlo y le voy a decir los autores bueno este lado B eh del disco este del otro lado tiene este el Cantar del Guaraní que eh bueno con el trío dice con el trío bueno no lo alcanzo a ver eh vamos a dejar ver con el trío monjes no más y allá eh bueno entonces de este lado tiene a Santo Tome que lo acabamos de escuchar con el chamamé hecho por José María Pilepich José María Pilepich o Pilelich puede ser también bueno muchas gracias eh disculpen las desproligidades pero el disco estaba estaba bastante gastado la parte de la etiqueta bueno muchas gracias gracias no nada me a a como pues sus sus